¿Y cómo puede ir al texto? Mirarlo más lentamente. Entonces, sabemos que el que lo escribió fue el apóstol Mateo, que era apóstol. Y nosotros los estudiados, estudiamos en la luna, entre todos ustedes los ojos, porque la gente que tiene la vida, somos la peor gente de la iglesia. No lo digo para la verdad, la verdad. En la luna, pues sabemos de que otros libros de la luna, que ya ven lo que han escrito por apóstoles, como Marcos, Lucas, pues tiene una autoridad apostólica, que es un apóstol que trata de cada libro del Nuevo Testamento. En este caso, el escritor es un apóstol, que era un poblador de impuestos antes. Solo era una persona familiarizada, con dinero, y con causar ansiedad a la gente. Miren qué es interesante. Él le causaba la ansiedad a la gente. Cuando usted ahora, si no me encanta de la iglesia, ¿qué le pasa? Eso me causa ansiedad. Mateo de la iglesia es de Roma para los judíos. ¿Verdad? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, era diario de cumpleaños, y yo veo mi correo, me llevo una carta de la iglesia, y dije, ¡Opa! ¿Qué regalo de cumpleaños, señor? No sé, yo no sé. Y yo no quería abrir esa carta, porque era diario de cumpleaños. Yo sé, esto no era de cumpleaños. Pero yo no pude desistir la curiosidad y la abrí. Y sabe, cuando el aire viene a un hombre que le dice, ¿qué dice mi hermano? Dice, ¿a usted le ve tantos miles? Y usted tenía opción, ah, pues los gremios, los centros, este producto. Y era como 30 mil dólares. Y se me dañó cumpleaños. El señor Pablo le dice, ¿qué es lo que se puede desagir? Y se puede un saludo. Entonces, este hombre Mateo, el apóstol Mateo, él pone cinco discursos en el libro de Mateo. Cinco discursos. Interesante, él dice la palabra genealogía, que es la palabra génesis. Entonces, él es como un paralelo a los cinco libros de Moisés. Y alrededor de cada discurso pone milagros, historias de lo que el señor hizo. Entonces, uno de esos discursos, el primer discurso, este texto que estamos le dieron está en ese discurso, que es el discurso del sermón del mundo. El discurso de tenemos las bienaventuranzas. ¿Verdad? Es una interpretación de los mandamientos. Habla de la justicia del reino de Dios. Y ahora de esa justicia en las cosas cotidianas. ¿Verdad? ¿Por qué justicia? Porque justicia es uno de los atributos de Dios. En esta época, muchas veces, las épocas tienen sus tendencias. En términos de esto, cuando yo era un hombre joven, mi pastor siempre era un hombre joven. Y nosotros crecimos, lo mismo así, si la justicia de Dios era un momento legalista. ¿Verdad? Era, a nosotros daban pan, nos daban decir, sí, amén, amén. Pero en esta época, si se fue para el otro lado, ya no hablas de la justicia de Dios. Tenemos que agradar a Dios con su justicia. Hasta la palabra de Dios. Entonces, mire la palabra, dice en el salmo 45, tu trono Dios permanece para siempre. Tu trono Dios permanece para siempre. Buscar el resto del texto que le va a dar. El centro de tu reino es un centro de justicia. Así que la justicia es algo importante, es un atributo de Dios. Dios no da por inocente al culpable. ¿Quién era una audiencia? Bueno, la audiencia era una multitud. El señor era un braví que hacía milagros, la gente no empezaba a seguir. La audiencia eran sus discípulos. Podemos decir que esa es la primera audiencia. Es importante para nosotros, los estudiantes de la Biblia, siempre saber quién es la primera audiencia. Porque el texto bíblico tiene que hacer sentido de la primera audiencia. Muchas veces el texto bíblico que se salta 20 siglos de historia va a dar un pecho. No, tiene que hacer sentido de la primera audiencia. Era gente pobre, campesinos, pecadores. Y también vemos algo interesante del estilo del señor predicado. El señor agregaba los cookies y los ponía a bañil, porque como una carrera. Le hablaban pescinos, le hablaban pescadores. Muchas veces un predicador agrega los cookies y los ponen demasiado altos. No hay quien llegue allá. No hay quien llegue allá. Usan pedidos que no lo he convidado. El señor era así. Entonces, ¿qué antecede este versículo 25? Y vemos que lo antecede el versículo 24 y es importante porque el versículo 25 dice por eso les digo. O sea que está relacionando lo que va a decir ahora con lo que le digo antes. Dice, nadie puede servir a dos señores. Puede que nos apreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, hay una relación con lo que voy a hablar ahora con las riquezas. Con el dinero y las posesiones. La palabra riquezas en griego es mamón. Que significa dinero y posesiones. Y está relacionado con la avaricia. La avaricia. ¿Verdad? Entonces, usted mira hacia atrás. Míralo para el verbo que dice servir. Servir. Ese verbo se traduce de una manera literaria ser esclavo de. Ser esclavo de. Entonces, la actitud que nosotros tenemos hacia la ansiedad va a reflejar a quién servimos. de quién somos esclavos. ¿Era interesante? Y, en el Nuevo Testamento dice que la avaricia es idolatría. así que esto que está pasando aquí puede ser una evidencia de que una persona sea idólatra. Así es. ¿Verdad? Interesante. Es como espiritual. Entonces, ahora me voy a leer este texto en la versión nueva Biblia y el Padre y yo y mi Padre. Por ello, les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros que los siembran y cosechan y van a guardar la comida y el Padre Celestial los alimentan. ¿Para qué ustedes vale más que cualquier ave? Además, ¿te gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo que no tienen su propia ropa y ya usan o no con todo su esplendor se vestió mamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente de las flores que hoy están aquí y mañana se quema con el fuego no nos cuidará mucho más a ustedes hombres de poca fe. Por eso no anden preocupando no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se anden preocupando de esas cosas. Recuerden que su padre celestial sabe lo que necesita. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana porque mañana tendrá tiempo para hacerlo. Ya tienen su cociente con los problemas de hoy gloria a Dios. Entonces cuando el Señor empieza a llorar el Señor con este antecedente por este antecedente es qué hacer y qué pensar. Tengamos en cuenta de que esta es la economía de Israel. ¿Qué es lo que no lesiona? Es algo interesante que no lesiona. ¿Qué no lesiona? Nosotros tenemos que inquietarnos de estar pendientes de eso de la vivienda. Eso no lesiona. Pero no lesiona porque en la economía de Israel no había gente de hombres. En la economía de Israel se tenía una casa y en su casa se la pasaba a sus hijos y se la pasaba a la persona tenía dónde vivir. Entonces un iraí tendría que ocuparse con su vivienda. Pero en realidad el tema aquí es las necesidades materiales. Ese es el tema. Las necesidades físicas. ¿Qué hacer y qué pensar? Las aves la menciona del versículo ¿Cómo? El versículo 25 perdón. Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber aquí vemos un mandamiento en tono negativo. Dios nos da el Señor en su lugar un mandamiento que no hacer que no nos preocupemos que no nos aparemos es importante que el cristiano conozca los mandamientos de Jesús es importante cuando cuando él nos dice algo claramente que tenemos que hacer y esto es un mandamiento de que no hacer entonces él va y hace la pregunta ¿verdad la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? y la respuesta retórica si lo es si lo es la vida es más que eso entonces luego del ejemplo de las aves en el versículo 26 y como el Señor cuida de las aves pero si nosotros observamos a las aves vemos que las aves son animalitos bien activos o sea que no están preocupadas por su comida pero están trabajando la gallina siempre está salvando entonces esto nos dice que no es que vamos a ser inactivos en cuanto a que el Señor prueba nuestras necesidades porque Dios provee nuestras necesidades a través de nuestra labor ¿verdad? no hay espacio en el cristianismo para cristianos perezosos gloria a Dios eso es una contradicción ¿quién alimenta a las aves? el Señor ¿cómo lo alimenta? a través de su actividad cuando yo recibió convertir yo recuerdo que había un hermanito de la iglesia y yo lo conocí y yo empecé a entrar con él y era que todos los trabajos lo despedían no dejó un trabajo él iba a trabajar al poco tiempo y me di cuenta que era mi querido hermano yo no iba a trabajar no era no era el problema del trabajo el problema era que yo no tenía aptitud para trabajar y de todos los trabajos lo despedían entonces si uno es así uno puede esperar no podemos participar que iba a comer nuestras necesidades en el salto 104 versículo 23 dice sale entonces la gente a cumplir sus tareas a hacer su trabajo hasta la noche es todo lo que Dios ha establecido en su palabra debemos de laborar debemos de trabajar entonces cuando cuando usted tenga una ansiedad por sus finanzas siempre le preguntan estoy trabajando por mi trabajo pero usted mismo ¿verdad? yo tenía un amigo muy artístico y también oye que no trabajaba y un día me di cuenta que el arcoismo me gustaba eso tuvo consecuencias significantes para su vida en la plaza ¿verdad? porque Dios no hace acción de personas pero eso oye que no me dice trabajas en días y haces en esto todo lo que tengas que hacer queremos que trabajar entonces ese es un punto podemos decir un segundo punto primer punto vamos a tener cuidado con la avaricia segundo punto cuando tenemos la oportunidad vamos a trabajar más en este país que hay trabajo yo he notado que últimamente yo he notado una tendencia que mucha gente no quiera trabajar yo no sé qué pasa no sé no sé por qué entonces el próximo versículo vamos a ver versículo 30 dice perdón y quién de vosotros versículo 27 podrá que se afane a añadir a su estatuto a todo ya leímos que también se habla de la extensión de la vida con la preocupación cuando nos preocupamos hermanos cuando nuestro corazón hay ansiedad hay algo equivocado tenemos que detenernos y diagnosticarlo preguntarnos a nosotros qué está pasando porque estamos desobedeciendo a ellos y por repetido por qué los apanales consideraron vivos del campo como crecen o trabajan vida pero dijo que Dios aramón con toda su gloria se vistió como uno de ellos no se vestía bien pero al interior de Jesús las plantas del campo él las vestía mejor y por eso nosotros tenemos que tener cuidado hermanos con la malicia regreso a eso estamos en una sociedad que es consumerista y materialista si usted no lo cree cuando usted venga a su casa cuando usted se come al apartamento mire todas las cosas que tiene que no necesita muchas cosas yo hace unos meses a mí yo tengo pocos hombres y yo tengo los que me gusta me gusta tener bicicleta tengo una bicicleta de carreras entonces yo planeaba ocupar otra bicicleta ¿verdad? pero es que una bicicleta ocupada y era tan sofisticada o por eso entonces yo voy a un lugar y veo una bicicleta muy bonita muy bonita la bicicleta era $1200 y yo quería la bicicleta y yo podía ver a cada hora de ahí la bicicleta es pez o si me gusta estamos en septiembre si yo compro la bicicleta me he quedado hasta en guardada la bicicleta porque ya son 11 años aquí ¿se ve? entonces me tuve que controlar eso y el señor me ayudó a estar volando a estar allá ¿verdad? controlar eso no controlar la bicicleta entonces tenemos que saber que si no cuidado nosotros que debemos ir a ahorrar pero tenemos que controlar la avaricia como se manifiesta si la bicicleta y el barricamo que hoy eres y mañana se echa de horno Dios la viste así no hará mucho más a los otros hombres de poca fe ¿por qué tenemos ansiedad? porque tenemos poca fe la ansiedad es una forma de temor y donde hay temor no hay fe versículo 31 no os amaréis hoy diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles en otra versión dice los paganos buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Dios Dios sabe y Dios es nuestro padre y Dios es bondadoso Él es el buen pastor Él es el cantador de toda buena daria de todo perfecto cuida y tenemos que manifestar eso cuando usted va a trabajar por la mañana y pregunta ¿cómo está? usted tiene que perecido estoy bien estoy agradecido no para que usted se vea bien pero para que su Dios su Señor su cuidador Él se vea bien si si Jehová es nuestro pastor ninguno de nosotros es una obra flaca ni pulgosa no puede ser si usted está flaco o pulgoso Jehová es su pastor no diga que es cristiano somos muy valiosos al Señor Él cuida de su creación Él cuida de su creación reciclo 33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces Él nos dice que no nos preocupemos pero Él nos dice que hacen que nos ocupemos ¿en qué nos debemos ocupar? en buscar primeramente o sea que es primera de primera prioridad miren las palabras que están allí no dicen va a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente o sea que lo primero para nosotros debe ser buscar su reino ¿cuántos de ustedes en esta noche tienen excusa para no estar acá? todos todos los cansados cuando nosotros esta tarde me llego para acá me llego que tenemos que buscar una un alumín que para bien bien bobo paró la fiesta mañana de mi chavo de la hija de la hija de la hija de mi esposa y es un paquetito así y yo fui temprano a buscarlo pero lo compré blanco no lo quieren más no sé qué lo quieren de otro color entonces significó que camino aquí porque le llaman de nuevo y comprado pero llegamos entonces primeramente tenemos que darle énfasis a las cosas de Dios nos debemos de congregar en la casa del Señor en el día del Señor buscar el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios? el reino de Dios es la autoridad de Dios en mi corazón no porque me muera pero porque lo amo porque Él me amó a mí primero ¿me entienden? yo ustedes me lo conocen mucho pero yo voy a ser muy sincero con ustedes muchos creyentes se han rendido con la iglesia ya no se quieren congregar muchos creyentes y hermanos eso es algo terrible porque tenemos sinceros en muchas iglesias han pasado cosas tristes y la gente se desanima y se va pero nunca ninguno de estos hermanos es que Dios se lo haya hecho es que otro hermano se lo hizo y el texto bíblico es claro que nos tenemos que congregar nos tenemos que congregar nos tenemos que congregar la medida de su devoción a Dios tiene que ver con la medida de su amor por la casa de Dios guste o no le guste alegría y este asunto de que pasan cosas tristes en la congregación en la asamblea no es nuevo hermanos esto es de nuevo el templo de Dios había idolatría y sabe quien era el nuevo Dios Dios la parte de nosotros es congregarnos buscar su medio no preocuparnos ocuparnos el Señor es un problema jovencito dijo en los negocios de la casa de mi padre me es necesario estar en ninguna parte de la Biblia ningún cristiano tiene licencia para por cuatro meses no venir a la iglesia eso no está en la Biblia eso no está en la Biblia tenemos que estar en la casa de Dios escuchar y decir que los cristianos somos como los pingüinos que cuando el frío tiene la hora de nos acercarnos a uno a otro así nos protegemos pero también somos como los erizos tenemos bullitas y pichados esto es una contradicción pero tenemos que acercarnos unos a los otros en bíblico el hombre de los Estados Unidos es individualista el hombre de la Biblia no es individualista no es tan abierto no es tan abierto en el libro de Maraquías en el capítulo 3 del versículo 10 y lo más quiero decir que el pastor sí le voy a impedir así que Maraquías 3 10 es el último libro del último libro del libro del libro trae todo los tiempos al autor y a él te caes en mi casa voy a perder haya alimento en mi casa mire el sentimiento de Dios hay un interés en su casa hay un interés y el vehículo a través del cual Dios le ha dado su soberana santa gana de asegurarse que el elemento es casa somos nosotros porque Dios quiere nosotros queremos que nuestra casa haya alimento Dios quiere que en su casa haya alimento y el privilegio de asegurarnos de que eso es así somos nosotros hermanos nos deben interesar que tiene que ver esto con la ansiedad cuando usted le interesa que en su casa haya alimento no le hace nunca a Dios le interesa que en su casa haya alimento hay personas que dicen no el diezmo eso es de la ley si y no porque si no porque habrá no había ley cuando habrá no había ley así que ese tema no es el tema del que estoy hablando pero debe interesar que en la casa de Dios haya alimento la única vez que Dios le dice al pueblo la única vez pero no debe interesar el bienestar de la casa de Dios a mi me interesa que mi casa esté limpia y que mi casa esté bien proveída me interesa que la casa de Dios esté limpia en este momento me interesa que el domingo mi presencia adorme la casa de Dios me interesa no debe me interesa eso es buscar también el reino de Dios eso es buscar el reino de Dios el reino de Dios es la soberana autoridad de Dios en nuestros corazones venga tu reino es la primera parte de la oración que el Señor nos ha enseñado que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo se haga en la tierra quien está en la tierra nosotros estamos en la tierra que Dios diriga nuestra voluntad a ella vamos un momentito al libro de Proverbios capítulo 19 versículo 17 Proverbios 19 17 17 a Jehová presta el que da el pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar esto ayuda con la ansiedad por los que me venía siempre siempre que me tengo un poquito menos yo lo voy a dar un beato de vez en cuando a la hora de la empresa compre un poquito de comida vaya a ir al sobrecalde prepárala y ore si uno la quiera no y esto y si no se ve que eso es compartir con otra persona eso es contarse no 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 piense de uno más pobre piense de otro pobre porque tal vez se hubiera que le hubiera cumplido a usted no había Dios que le hubiera cumplir pero esto ayuda a evitar esa esa ansiedad ese afán el último mandamiento que tenemos en la palabra del Señor Jesús que es un mandamiento súper importante es un todo muy importante vamos a ver a Mateo el último capítulo de Dios versículo 10 9 esto fue el último mandamiento del Señor Jesús antes de ascender a los cielos por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones o pisándonos en el Padre del Padre del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que los mandan y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo este es un mandamiento para nosotros la iglesia corporativa la iglesia tiene que estar yendo y haciendo discípulos y enseñándoles los mandamientos de Jesús esto es buscar su reino ustedes saben por qué es una opinión un poco atrevida pero tengo que bendicar tenemos una crisis ahora entre nosotros porque generalmente las comunicaciones no están siguiendo este mandamiento entonces cuando el iglesia nos siga un mandamiento tan importante como ese es como cuando usted tiene una máquina y la usa ilegítimamente la máquina no trabaja yo trabajo en el cuerpo yo le hago en el trabajo nosotros tomamos contenedores eso nosotros tomamos con máquinas hay máquinas que están diseñadas para mover contenedores vacíos otra para mover contenedores con carga que pasa si yo veo una máquina para contenedores vacíos y agarra un contenedor con carga un accidente lo que pasa daño a la máquina me puedo entonces cuando la iglesia no busca el reino no hace aquello para lo que Dios diseñó en la iglesia hay problemas ya está como todos nosotros el otro día yo estaba con el cuarto sí y ustedes estaban tirados en el eso es ir a ser discípulos tenemos que hacer más de eso eso es buscar su reino un repaso nuestra preocupación nuestra ansiedad o la falta de la presencia de esa preocupación son una evidencia de quien es nuestro Dios o a quien seguimos es una evidencia nuestra vida consiste en más allá de nuestras necesidades materiales Dios cuida de nosotros a través de nuestra dirigencia nosotros le somos a Dios muy valiosos se nos ama debemos de siempre tener eso cuando nosotros no creemos eso ofendemos al Señor ofendemos al Señor debemos escucha esto cuidadosamente intencionalmente continuamente valientemente abandonar la preocupación y la ansiedad continuamente porque eso se pega uno no es que ustedes llaman con uno así no al otro día se lo preguntamos otra vez entonces es una lucha continua y la manera es estar conectado a mí todo el tiempo menos Facebook más y último intencionalmente valientemente y crecientemente buscar su reino aumentar el cambio debe de ser aumentar hay una hay una ley física que es una ley espiritual o me estoy fortaleciendo o me estoy debilitando tenemos que aunque son poquitos fortaleces en el año este año dio un poquito más de lluvia que el año pasado este año va a durar un poquito más que el año pasado fortalezcamos se acerca sobre nosotros una hora oscura y la única manera que nosotros como iglesia vamos a poder afrontar esa hora oscura es estando con el depósito de aceite más lleno si no hay aceite no podemos usted puede ver toda la buena intención como el apóstol Pedro no puedo así es el siglo la palabra maravillosa si no hay una advertencia esto no hay una advertencia la advertencia que le dio a los esto es muy más interesante de esta época le dio que cuando hubiera la abominación de desolación hubiera las montañas eso está en Mateo 24 ¿qué significa eso? cuando usted ve la abominación dentro del lugar santo no puede que rara ¿cuál es el lugar santo ahora para nosotros? la iglesia el cuerpo de Cristo ya esa abominación está pasando cuando usted pasa por una iglesia y usted ve una bandera que simboliza que se prueba lo que Dios llama abominación eso es la abominación la iglesia y el plan es que esa bandera esté en todas las iglesias y las iglesias que estén débiles porque tienen poco aceite en el depósito la van a poner entonces nosotros esta época no nos estemos preocupando no andemos en la ciudad sino que estamos buscando su reino y su justicia Dios lo bendiga a vos Dios lo bendiga a vos gracias 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 gracias